No hay que partirse aquí la cara para salir primero. Hombre, claro que no. Pues eso un rato. Claro. Bueno, hay gente aquí que están compitiendo, ¿eh? Uy, ya. Dios, Dios. Vamos, 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 vamos a botar los dos. Para que no vean. Venga, vamos, pequeño. He sacado la llave, la goma a la llanta. He hecho un poco más palante. Eso es Timwek, eso es Timwek, amigo. Eso es Timwek, amigo. Eso es Timwek.